Todos conocemos las camisas llamadas chemise lacoste o las camisetas polo que en el fondo pues son esos pero durante años una chemise lacoste era algo que no podía faltar en ningún armario ni masculino ni femenino chemise lacoste llegó a tener tal influencia en el mundo que no parece excesivo decirles que todo el mundo hace 40 años tenía una chemise lacoste o más porque como las tienen todos los colores pues uno podría adquirir de muchos colores la chemise lacoste vamos a hablar un poco de lacoste del señor lacoste de sus productos de su desarrollo y sobre todo de esta marca que hoy ha crecido tanto y de manera tan exponencial a ver qué les parece a ustedes la historia de lacoste dicen los expertos en moda que si no quieres equivocarte en tu atuendo optes por un estilo sport una playera polo unos jeans o unos chinos y un calzado sobrio esa es una manera inequívoca de vestirse este estilo está perfectamente representado por la coste una marca que es de los estándares de la moda para caballeros una firma clave en el desarrollo del estilo sport la coste es una marca que define su estilo como elegancia inspirada en el deporte un eslogan que sintetiza de manera precisa lo que es la coste sus líneas de ropa están tomadas de las canchas del tenis y son junto con ralph loran uno de los mejores fabricantes de playeras tipo polo es una marca con precios de mayor accesibilidad que sus competidores que ofrecen una gran calidad y buen estilo la conjunción del deporte y la elegancia dio origen a la revolución del vestir en los años 30 en adelante cuando rené lacoste fundó la compañía con una visión que cambió la historia de la moda para hablar de la prestigiosa marca se debe recordar al fundador que dio nombre a la misma y esta es su historia en los años 20 el joven tenista rené lacoste impresionaba con su elegante juego su sentido del juego limpio y su originalidad que 10 años después se convertiría en la firma de la marca en 1923 nace el símbolo de la marca cuando un periodista estadounidense bautiza a rené lacoste como de alligator en referencia a una apuesta entre el tenista y su entrenador sobre una maleta de cocodrilo y en 1927 robert george diseña el logotipo del famoso cocodrilo la compañía lacoste se fundó oficialmente en 1933 y la playera tipo polo se gana a todo el mundo además del mundo del deporte en 1951 rené lacoste presenta polos monocromáticos seguidos de polos a rayas y hay vida en los colores en 1952 la elegante camisa de rené lacoste con mangas cortas y escote abotonado se lanza en los estados unidos en 1968 lacoste diste y equipa al equipo de esquí francés durante la década de los 70s la marca despega en ventas gracias sobre todo a sus incursiones en la publicidad y las campañas publicitarias internacionales su diseño de marca se vuelve estable y entonces obtiene ya toda una identidad en 1980 lacoste lanza sus famosas líneas de gafas para sol en 2011 se lanza la colección lacoste live que busca redefinir los colores clásicos de la marca con nuevos diseños conjugando lo vintage con la moda contemporánea en 2017 el jugador profesional de tenis Novak Djokovic se vuelve la imagen pública de la marca esta es mi síntesis de la historia de la marca de la costa espero que hayan disfrutado de este video y comenten lo que opinen de esta marca por favor muchas gracias amigos espero que lo que hemos dicho les guste por favor difúndanlo con sus amigos publiquenlo en sus redes y les pido que sean tan amables de vernos en la próxima muchas gracias por su atención mis queridos estilócratas no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más 2 millones de visualizaciones mensuales y esto es algo muy importante que quiero enfatizar y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com infoestilócrata arroba gmail punto com tomen nota y 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